Bueno, siempre es un desafío publicar un libro, porque uno hasta que el libro no empieza a ser leído, nunca sabe muy bien cómo es el libro, la verdad. Pero cuando han pasado tantos años, también se genera, no digo una expectativa, pero como un suspenso, digamos. Y entonces también eso hace que la pobre novela cargue con una responsabilidad suplementaria, que es no desanimar o no decepcionar. Así que me parece que esos eran los dos elementos que estuvieron presentes. La sensación que tiene uno siempre cuando publica un libro, que es una sensación de alivio, de que un trabajo se ha hecho, y también el hecho de darme cuenta de todos los años que habían pasado, porque no es que yo los estuve contando. Por lo tanto, podríamos decir que la novela como tal es la misma. Lo que fue cambiando fue el modo en que yo encaraba esa historia. Son los mismos personajes, básicamente son los mismos personajes. Es, digamos, el mismo objetivo que tenía para mí la novela, que era contar la historia de alguien que construye una fábrica en el medio del campo y tiene una serie de conflictos y de pequeñas desdichas con eso. Hay algunas reglas que vale la pena mantener. Los escritores insistimos mucho con las reglas de la sintaxis, y queremos que todo el mundo respete la gramática, y que en lo posible la gente cuide el lenguaje. Muchas cosas que parecían imposibles hace un tiempo, hoy son muy bien recibidas y son grandes acontecimientos. Por ejemplo, en Argentina se acaba de aprobar la ley del matrimonio entre parejas del mismo sexo, algo que era impensable hace 20 años. Las normas de pronto se transforman, y se transforman de un modo auspicioso, yo diría. La cuestión de las apariencias es un poco el tema de la novela, yo diría. Es una novela también, en un sentido, sobre modos de ver, sobre lo que quiere decir percibir, y las apariencias podría ser uno de los títulos del libro. Es un poco eso lo que se abre con la historia de las dos mellizas, dos muchachas que son gemelas exactamente iguales, y por lo tanto que ellas tratan de diferenciarse, y la llegada de un forastero que parece tan diferente a todos. La novela va tramando también ese movimiento entre el ser, el parecer, el parecerse a algo. Claro, sobre todo en un país como la Argentina, donde no parece haber problemas de racismo, y sin embargo es una sociedad que tiene una mirada muy desconfiada respecto a las diferencias. Entonces cuando las diferencias son un poco más extremas, se pueden llegar a los puntos que se cuentan en el libro. Hay un elemento del prejuicio que define lo que podríamos entender como dos solitarios, que se encuentran un poco desajustados en un pueblo, y que se hacen amigos, y que se entienden, y que no hay ninguna prueba explícita que diga que efectivamente se trata de una relación homosexual, que podría serla, de hecho. Pero quiero decir que he pensado mucho en el efecto que produce eso en el pueblo, y la reacción que da por sentado que se trata de una relación de esas características. Mientras que en Plata Quemada lo que me interesó, es una novela que tiene ya 13 años, lo que me interesó fue enfrentar ese mito de que el homosexual no tiene, digamos, trabajar en un ambiente donde la virilidad y la masculinidad son algo que nadie discute, porque se trata de pistoleros y gángster, pero es muy común que en la cárcel y en ese tipo de ambientes haya relaciones pasionales entre hombres. Entonces eso me parecía que rompía un poco el esquema, el estereotipo. Ahora estoy escribiendo cuentos, estoy escribiendo cuentos ahora, sí, que siempre tienen la ventaja de que uno es un material que uno maneja con más comodidad, digamos, porque es un material más breve y por lo tanto la posibilidad... Pero nunca se sabe si uno empieza a escribir un cuento y no termina escribiendo una novela. Así que la próxima vez que nos veamos sabremos qué ha sucedido. Gracias.